En el principio, el ángel Lucifer fue expulsado de los cielos y condenado a reinar en el infierno por toda la eternidad. ¡Que empiece el espectáculo! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Que empiece el espectáculo! ¡La desolación se acerca! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Así como nosotros perdonamos a los tres drogadores! ¡A mí! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Quiero tu alma! ¡No tienen ni idea de que me seguirán al infierno! ¡A mí! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Descansaré cuando ellos estén muertos! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Que empiece el espectáculo!